Pero hablando del Betis, ¿es verdad que fue tu mejor etapa en el Betis? ¿Donde más has disfrutado? Sí, cuando debuté y se consiguen todos los éxitos, éramos un grupo tan bueno que habíamos crecido todos juntos. ¿Quién estabais ahí? Recuerda, ahí jugaba Sunsao que metió nueve goles de falta, Oliveira, Edu, Joaquín, Arzu, Mey, la dupla Rivas y Juanito. El chiquitito que decía Lopera. ¿Eh? El chiquitito. Y los petisús de Don Manuel. ¿Y los petisús de Don Manuel? ¿Y la Ribera? Ah, Riberita. Ah, Riberita, Riberita, Riberita. Que cuando fue a jugar el Chelsea, aquello, ¿te acuerdas? Sí, el chiquitito. Y los petisús de Don Manuel y los viajes de Don Manuel al corte inglés y los resultados que llevaban. ¿Cómo, cómo? Esa era buena, esa era buena. A ver, doblas, ¿qué era eso? Esa que nos daban cheque de regalo del corte inglés y ganábamos, las primitas. Eso es para la mujer viene mujer. Dice que quiero ver el lunes a todas las mujeres subiendo las escalerillas. Eso decía. Y tú negociabas un abrigo de bisón, los que éramos solteros en esa época. Oye, yo no quiero el bisón para nada, en el sub, imagínate, el bisón, lo que puede ser, de aquí no se usa. Le decíamos, mira. Antes muerta es que sencilla. Sí, sí, pero ahí hace mucha calor, hombre. En Sanagotas se usa el bisón hasta para ir a poner pan, pero en el sub se pueden morir. ¿Qué hace el opera? ¿Qué hace el opera? ¿Qué sabes de él? ¿Hablas con él? Está en el búnker, ese sí que está búnkerizado. Está ahora en Chipiona, ahora que él tiene un casa en Chipiona estará disfrutando. Pero no le ves por ahí, no se sabe de él nada. Hoy está en Madrid. Hoy está en Madrid. Hoy está en Madrid. Alguien le ha visto en el AVE llegando a Madrid. Porque en Sevilla no ha coincidido. ¿Qué le pasa en Sevilla? Que no acaba la gente, no se ha ido bien. Bueno, no salió bien. Él tuvo el momento, entró muy fuerte, pero tuvo el momento de hacer el Betis grande y ahí está. Se lucró y ahora están saliendo empresas y cosas. Hay una jueza como es Mercedes Alaya que le está sacando hasta... Y Ken. Por todos lados. ¿Verdad que tenía el dinero escondido ahí debajo del colchón? Ni idea, ni idea. Los billetes que a mí me daban no olían humedad. ¿Pero las camisetas en verano? ¿Pero las camisetas en el armario? Y estaban más caras que en la tienda, imagínate. ¿En serio? Sí, sí, a nosotros nos costaba más caras que en la tienda. ¿Qué? ¿Las camisetas brutas tienes que pagar? Claro, nosotros, imagínate que te enfrentaban a Madrid y le pedían la camiseta y le decían, dame la tuya. Con lo que me cuente a mí, perdón. Escúchame, yo vi a Págino y es aquí a Págino. Veía, tengo que ganar tanto y empezaba a restar. Diez camisetas, tanto, tanto. El parking, nos los cobraba también, el parking del estadio, todo, todo, todo. Tienes que lo operar a eso. El cheque de corte inglés lo utilicéis para volver a comprar camisetas. No, pero, 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 pero. Es que hubo gente que se fue en diciembre. Sí. José Mari, que juega conmigo en Jerez. ¿Y qué ha pasado? Él vino y se fue en diciembre. Él había pagado todo el parking y como tenía familia que son de Sevilla, decía, oye, vas allá al fútbol, sí, utiliza el parking tal. O sea, lo está pagado. Lo había reutilizado. Sí, está aquí apagado el año, ¿eh? Que su parking estaba utilizado por alguien, no sé por quién. José Mari se ha ido, no imaginaba que la familia lo utilizara. Sí, pero a mí se hizo la cartera. Sí, pero a mí se hizo la cartera. Tony, Tony, lo mejor era ver a la cantera con las camisetas. Esa era buena, ¿eh? Tony Doblas, Alfonso. No, 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 porque yo era de los jóvenes. Yo era de los jóvenes, pero salía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No entiendo esto. Que había camisetas del 92 o así y tú veías a los chavales juveniles y cadetes que ponían Roberto Ríos. Cucleta. Cobélez. Había, así, ¿eh? Vile. Y se dice, hostia. Estósic, de la época del 97 o así. Tony Prat, los porteros. Y después ya, cuando empezaron ya a criticar, le puso aquí la publicidad, le puso Real Betis o esas cosas. Pues también era un motivador, ¿no? Lo veras también. Yo te digo, si él estuviera aquí, empieza a hablar y todos nos quedaban así, embobados. Tiene el don de gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te engancha? No sé, hay gente que tiene esa habilidad con la retórica. Él empezaba a hablar de sus historias y tú te quedabas embobado. Muy creyente también. Sí, sí, él, vamos, los santos. Yo, por ejemplo, firmé el contrato allí en su habitación, un gran poder, grandísimo. Cuando firmamos el contrato, ven, ven, vamos a echarle una foto aquí delante de... Él nada más que quería que salieran los cristos. Salían los santos y todo, salía así siempre. Siempre. Él te atendía en chancla, como estaba en su casa, en zapatillas, en zapatillas. Como estaba en su casa, decía, mira. Pero Albornoz no, iba vestido. No, iba vestido. Conmigo sí, yo dicen algunos que había algunas negociaciones que él no le daba ni agua. ¿Cómo que no le daba agua? Sí, sí, no daba ni agua. Estaba en su casa y no le ofrecía nada a los demás y acoso y derribo. Hasta que no los derribaba, los decían, mira, uno ya. Alfonso tuvo una dura. Alfonso tuvo una muy dura. Para irse al Barça, no seguro. Muy dura. Dicen que daba la mano izquierda muchas veces porque comía jamón con la derecha. Ay, no sé. A él le encantaba, siempre comía sumo natural, recién exprimido y pescado blanco a la plancha. Eso comía siempre. En su casa tenía un cine y todo, ¿no? Sí, café, teatro y tal. Un teatrillo, ¿no? Él nos llevó una ruta y decía que allí había cantado Rocío Jurado, La Pantoja, muchas. Y él decía, mira qué bonito. Tenía, tenía por lo menos diez o doce cortinas y según como fuera vestía la artista, pues decía, mira, ahora sale verde. Ahora salen las cortinas por detrás del artista ahí. Y los otros puertos de risa. Pero vosotros visteis una actuación en casa de la opera de alguna... No, 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 él nos dio una vuelta porque es una manzana allí en... Es como si fuera toda la manzana de él y arriba del todo tiene una piscina. ¿La piscina también para él? Sí, sí, también para él. ¿Y por qué fuiste tanto a su casa tú? A cobrar. Ah, ibas a cobrar a su casa. Vamos, íbamos de vez en cuando a negociar, a cobrar, a lo mejor... Ese día, por ejemplo, que nos hace visitar su casa, él nos invitó a comer allí, en un salón que tiene... No sé, él en esa época, si iba bien la cosa, tenía ese tipo de detalles. Sí. Está muy... como un padre, ¿no? Un poco. Más o menos. Como un padre. Nada, él tenía sus preferidos, como todo, pero... ¿Quién era el preferido? ¿Quién era? Nosotros siempre decíamos que Capi era su preferido. ¿Capi? Capi cae muy bien. Capi... Y nosotros decíamos que Capi era el preferido, pues para negociar, Capi, venga, ve tú. Porque después teníamos unos cuantos... Con Rivas se reía mucho también, Rivas es muy gracioso. Por ejemplo, con Juanito, que es más serio, pues aparentemente tenía un poco de más distancia. Con Joaquín se reía mucho, porque Joaquín le sacaba la sonrisa a Serra Ferreo y no se la va a sacar otro. ¿Y tú qué tal caías? ¿Tú le caías bien también? Yo bien. Yo no caigo mal, pero soy más... Distante. Sí. Me mantengo al margen, porque se me nota cuando no estoy a gusto mucho y... ¿Y con él no...? No, sí, lo que pasa es que él me prometió renovarme desde el primer año y siempre delante del gran poder me decía, este año. Y ya el último año le dije, mira, delante no le digas más nada porque... Vas a tener el gran poder a mano y te vas a decir... Sí, sí, nosotros besábamos el talón todos los años. El primer año él, este año delante te voy a renovar, no sé cuánto, te voy a hacer un contrato como mereces. Y besábais él. Y besábamos el talón. Yo soy muy creyente. ¿Pero aquí? ¿A los piras o...? No, el talón a los piras, sí. Claro, Jesús de él. Jesús de gran poder. Y el último año yo soy muy creyente. Y ya él me hizo besar y este año te vas y dices, mira, por favor, no me lo digas más adelante que no veas. Va a decir, Toni, otra vez te está engañando. Va a sacar gran poder aquí. Pero eres muy creyente también. Sí, yo sé. Tú también vas de procesión. Sí, en Sevilla yo creo que... ¿Sales ahí con... de procesión? No, no, me gusta ir a visitar, no soy de ninguna hermandad, pero me gusta ir a visitar todas. ¿Pero los estudios de periodismo cómo te han ido? ¿Ibas a clase? Bien, sí, menos el año de Green Wall, que yo ahí era el tercer portero y no podía ir a clase. Entrábamos mucho por la tarde. ¿Pero ibas a clase y todo tú? Sí, a mí me encantaba. Me encantaba. Yo siempre fui muy buen estudiante y lo que era mi trabajo era estudiar. Y mi hobby era desconectar el fútbol. Con 18 años, cuando terminé la selectividad, entré a la facultad y entonces me fichó el Betis. Y fue como un cambio. Lo que era hobby se convirtió en trabajo, que era el fútbol. Y lo que era trabajo, que era estudiar, se convirtió en hobby. Yo me lo pasé muy bien. Teníamos buenos compañeros que me trataban... Dejaban apuntes y todo, compartías apuntes. Sí, hubo alguna vez, alguna que tenía más malas letras y decía, mira, no sé, la pido más. Yo les he invitado a un cafelito. Y al final me la... ¿Y algún profesor que te llevaba los apuntes a la concentración también hubo? No, no, de eso no. Tuve una profesora que yo jugaba la final de... Yo no decía en qué trabajaba. Jugábamos la final de Copa del Rey contra el Madrid de juveniles. Y no podía hacer un examen. Y yo le dije, oye, perdona, es que por trabajo no puedo venir a hacer el examen. Pues a septiembre. Y me llevó a septiembre. Y después cuando se enteró quién era y demás, por qué no me dice en qué trabajaba. Digo, mira, yo soy un trabajador como otro compañero. Ah, si es que era el Sevilla. Por eso no se lo diga. El Sevilla tienes que tener cuidado. Incluso cuando te para la policía, que no te reconozca por el bien. Sí. Hombre, allí si eres, si es vético, no te pasa nada. Da igual, como si te has chocado con tres coches, no pasa nada. Venga, Toni, venga, para adelante. Como sea del Sevilla y hagan media infracción. Vamos, te metes en el calaboso. Y le dices a los amigos, yo metí a ese tal sitio, así. Allí en la guaza, en la guaza. Joa. A ver, para algunos mensajes. Venga, vamos ahí, Pepe. Nos están llegando muchos mensajes que se están riendo con todas tus historias. Nos dicen que eres un megacrack y debes quedarte en el Real Zaragoza porque te queremos y necesitamos. Hace siete años el Real Betis, con doblas de portero, nos dio nuestro último título hasta la fecha. Inolvidable noche de junio. Alcalderón, viva el...